Estén aquí, en esta reunión tan atropellada que se convocó de un día a otro. Agradecerle a los medios de comunicación que hoy nos acompañan, de medios nacionales, de medios estatales y de medios locales. Y pedirles su participación en términos de difundir este atropello. Está claro que el ayuntamiento ha sido muy generoso con la empresa y con el dueño de este inmueble. En términos de favorecer y de retirar sellos cuando aún no se ha acabado un expediente de integración. Entonces, bueno, sin duda hay la presunción de que hay corrupción y esto es muy grave. Y esto es muy grave. Entonces, bueno, yo les quiero, yo me quiero, yo ahora he registrado las participaciones. Es increíble cómo ha proliferado la colocación de antenas en Ecatepec, pero particularmente en Jardines de Morelos. Y cómo no se ha atendido la preocupación de los vecinos con respecto a algunos daños que han sufrido sus aparatos. Y a la falta de información sobre si se corre el riesgo de alguna enfermedad que pueda generar algún daño. O incluso la estructura que aquí se presume pues no están en las mejores condiciones de Jardines de Morelos para estar asentando inmuebles. Y para qué enumerar casos de inundamiento de viviendas. Viviendas de, de, el drenaje anteriormente estaba así, ahora estaba así, ahora está al revés. Ya decían los compañeros en elementos y en bosques, particularmente en las inundaciones en tiempos de lluvia. Pues tiene que ver con el asunto de las condiciones de tierra. Entonces, yo les quiero sugerir que no dejemos las guardias. Les voy a dejar ahorita mi número celular. Yo quiero hacer dos compromisos. Primero, que voy a informarle a los regidores y a los cínicos para que este tema se toque en Cabildo el día miércoles. Pero yo creo que el día lunes, este próximo lunes, nos debiésemos de concentrar en el ayuntamiento por la tarde. Todos ustedes. Si podemos llevar un vecino más, un familiar más, hay que hacerlo. Darnos cita en el ayuntamiento a las 5 de la tarde. Ahí concentrarnos. Yo voy a estar con ustedes, por supuesto. Y vamos a pedir hablar con el presidente municipal para que dé una respuesta a este problema. Que intervenga el gobierno del estado. Los voy a convocar de igual manera que estén ahí. El gobierno del estado, el gobierno municipal, el director de desarrollo urbano. Y vamos a pedir ver el expediente. ¿Cómo es que retiran un sello? ¿Por qué lo retiran? Que nos lo muestren y vamos a verificar que se esté cumpliendo la ley, los reglamentos municipales que presumimos no se está haciendo. Y que le hagan una consulta a los vecinos. Que el ayuntamiento venga a consultar a los vecinos de esta sección de Ríos sobre si están de acuerdo en la colocación de este servicio que están planteando. Puede beneficiar a la población, es lo que dice la empresa, ¿no? Que va a haber un mejor servicio. Bueno, pues queremos que se consulte a los vecinos. ¿Les parece? Ya bien. Entonces, yo les voy a poner transporte. Nos vamos a organizar para trasladarnos. Tendríamos que salir de aquí a las 4 y media de la tarde para concentrarnos a las 5. Y no dejemos las guardias. ¿Les parece? Además hay firmas donde reconectaron. Entonces, a las 4 y media, perdón, a las 4 y media viene el transporte. A las 4 hay que convocarnos aquí para salir máximo 4 y media y llegar allá a las 5 de la tarde. Les voy a dejar mi número celular. Si de aquí a lunes hay alguna eventualidad, pues me echan un grito. Y yo vengo aquí a presentarme de manera inmediata para evitar que la atropeo que se pretende hacer. Es 55.22. Ah, 55.22. Pero, aquí ya. Por 70 años. Pero, ah, pero lo manda por correo. Ah, pero lo manda por correo. Me gusta. Hola. Gracias. Gracias.